En el marco de la celebración de los 94 años del Partido Comunista de Colombia, el dirigente político David Ravelo Crespo fue objeto de reconocimientos por parte de distintas organizaciones sociales de Barranca Bermeja. Hemos luchado por el poder para el pueblo y frente a eso hemos puesto un gran sacrificio con nuestros militantes, los dirigentes y ahora que tenemos un gobierno del cambio que ayudamos a elegir, creemos que las reformas por las que tanto hemos luchado por ejemplo la reforma laboral, la reforma en la salud, la reforma agraria por cuanto no se justifica que el 1% de los propietarios en Colombia tenga el 80% de la tierra, eso es una situación de inequidad y por lo tanto estamos propendiendo y vamos a seguir luchando en las calles para que estas reformas del gobierno de Gustavo Petro se puedan dar. Del acto participó la uso representación de su directivo de Barranca Bermeja como también de la uso nacional. Agradecimientos, hoy Barranca Bermeja se demuestra de que aún los comunistas vivimos, existimos, persistimos y seguimos aquí vivos y contentos porque a este país toca darle el cambio y al Partido Comunista Colombiano en sus 94 años que viva, que viva y que viva. Igualmente el semanario Vox hizo presencia en esta jornada en homenaje a Ravelo Crespo. Vamos a hacer una nota cubriendo los rostros de quienes en la región, en el territorio han soportado la agresión del anticomunismo, han soportado el paramilitarismo y hacerles un homenaje a toda la militancia que hoy, a pesar de todo eso, persiste y subsiste en la lucha. El acto tuvo lugar en las instalaciones del Club Infantas.